Este va a ser un ar táctico. La batalla está a favor por completo del Viet Minh, y, por tanto, una derrota es algo lógico. La emboscada se produce con el convoy en carretera, por lo que muchos soldados van a morir o reducir sus fuerzas estando dentro de los vehículos. Al bajar de ellos, volverán a recibir fuego enemigo por lo que la posición en desventaja está encrescendo. La única posibilidad es triva en hacerse fuerte en puntos que aumenten la defensa y reunir a los hombres. Que sea lo que Dios quiera.